Cada semana el público es mejor, ¿eh? ¿Qué os dan? ¿Qué os dan? ¿Brócoli? El brócoli es una joya de la naturaleza, de verdad. Muchas gracias por haber venido hoy. Muy buenas noches. Y muy buenas noches a todos los que estáis hoy al otro lado de la pantalla. Esto es un clásico, ¿eh? Al otro lado de la pantalla, en vuestros sofáles. El tema de hoy, el tema de hoy en la noche de... es Tierra Trágame. Ojo, ¿eh? Si cada uno de nosotros habláramos de nuestro Tierra Trágame, no sé, pues hay mil situaciones de Tierra Trágame. Por ejemplo, ese camarero que lleva todo el día trabajando y ya como a las 3 de la mañana va a cerrar para irse a casa y antes de bajar a la persiana van a entrar Asier Echandía y Hugo Silva, ¿eh? Ahí el camarero dice, Tierra Trágame. No puede ser, de verdad. Estos dos, estos dos, qué peligro. Más peligro que un indio detrás de una mata, ¿eh? De verdad, ¿eh? Bueno, un saludo, ¿eh, pareja? Volvéis cuando queráis. Estos chavales son unos fenómenos, de verdad. Hugo y Asier. Hacer 24 horas de juerga. ¿Lo sabíais? Lo que pasa es que se turnan. Hugo Silva echa toda la noche y Asier echa el día. Primer Tierra Trágame, ¿eh? Yo en eso soy un experto porque, a ver, he presentado los Goya. Abrir Twitter al día siguiente de presentar los Goya es como hacer Balconing pero con la piscina vacía. A mí me cayeron hostias, pero por todos lados. Yo no sabía que yo tenía tantos lados en el cuerpo. Hasta mi familia, hasta mi familia se cambió de apellido. Bueno, bueno, fue un drama. Bueno, estuve a punto de irme a Abu Dhabi, ¿eh? Con eso te lo digo todo. También te digo, a mí no me hace falta presentar los Goya para tener momentos Tierra Trágame. ¿Por qué? Porque soy cómico. Claro, ¿qué pasa? Porque cada vez que suelto un chiste la gente espera que sea todo el mejor chiste del mundo y no siempre es así. Entonces yo Tierra Trágame a cada día. A lo mejor cuento un chiste y no se ríe la gente. A lo mejor eso no es un Tierra Trágame, pero sí es a lo mejor un arenita dame un bocado, ¿no? Es como... Pero es que el instinto me puede. Tengo que soltarlo, aunque el chiste sea muy malo. No sé, me viene uno, ¿no? Un león que se comió una pastilla de jabón y ahora espuma. Y aquí estoy pensando, Tierra Trágame. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Tendríamos que tener, o imagináis, una trampilla como en el concurso de Arturo Valls. Que cada vez que la lías, ¡boom! Trampilla. A tomas por saco. Y aparece en Australia, en el sitio más lejos, ¿no? Si existiese esa trampilla, yo creo que tendría más éxito que la termomí. Ya te lo digo, ¿eh? Típica situación. Enhorabuena, ¿de cuánto estás? No, no, no estoy embarazada. Es que he engordado. Y además soy un hombre. ¡Bum! Es como... No se puede cagar más, ¿no? ¡Bum! Trampilla. Para melburne, ¿eh? Que me voy. Una trampilla que te haga aparecer en el sitio opuesto. Por ejemplo, yo le doy y aparezco, pues eso, en Nueva Zelanda. Le da a Bascal, ¡boom! Y aparece en Podemos. Le da... En el sitio opuesto. Le da a Miguel Bosé y aparece en el planeta Tierra, ¿eh? En el sitio opuesto. En el sitio opuesto. ¿Y qué bien vendría para esos Tierra Trágame míticos de la historia? Por ejemplo, ¿os acordáis del de Federico Trillo en El Salvador, gritando a los soldados salvadoreños, ¡Viva Honduras! Mira. ¡Viva Honduras! Estaba en El Salvador y grita... ¡Viva Honduras! Pues muy bien. Estupendo. No me digáis que no le hubiera venido bien a Federico una trampilla, ¿eh? Y que apareciese en el instituto en clase de geografía. Uy, qué cacada más grande, de verdad. Un Tierra Trágame mítico es el gatillazo, ¿eh, chicos? Mira, se han mirado ahí dos chicos diciendo... Nos conoce. Sí, os conozco. A mí a veces me preguntan, ¿tú has pagado habitaciones de hotel para echar uno rapidito? Yo he pagado habitaciones de hotel para echar ninguno. Yo he llegado a pagar 180 pavos de hotel y allí lo único que crecía era la decepción de la muchacha, viendo que sonaba el himno y allí nadie se ponía firme, ¿eh? Ay, de verdad, ¿eh? Damos paso al vídeo. Que no, que no hay vídeo, ¿cómo va a haber visto esto? Y si lo hubiera, no lo voy a poner, hombre. Si no, me quedo para vestir santo. Pero lo que de verdad da vergüenza, lo que a mí me supera es el tema de la flautulencia, ¿vale? Los pedos, para los últimos sistemas educativos, para los de las loces, como dicen, ¿no? Los pedos, o sea... Yo estoy con una chica y a mí se me escapa un pedo y es que me da tanta vergüenza, es que me quedo sin respiración. Que me ha llegado muchas veces a decir la chica, respira, cobarde, no me lo dejes todo a mí, ¿eh? Es que eso es inevitable. He usado todos los trucos habido y por haber, ¿eh? Desde esto que toses a la vez que te tiras el pedo, ¿eh? Que una novia mía me dijo, hay que ver cómo te huele la tos, ¿eh? Un truco que he usado mucho es echarle la culpa a los perros, perdonadme, ¿eh? De verdad. Una vez en una terraza había un perro ahí en la puerta del bar y yo dije, lo siento, amigo, pero te va a tocar a ti. Total. El mayor tierra trágame de mi historia, ¿eh? Cuando dije, bueno, de repente he empezado a oler más, digo, vaya perrete, el cueco que te has tirado. Y me dice la camarera, el perro es de cerámica, amigo. Digo, bueno, pero sin duda la mayor cantidad de tierras trágame son producidos por olvidos. Que se nos va la cabeza, que no tenemos la cabeza encima de los hombres muchas veces. Yo me olvido de todo. El otro día se me enfadó un colega porque no me acordé de su santo. ¿Pero qué me estás contando? Pero si yo no me acuerdo ni de los cumpleaños, ni el de mi colega, ni el de mi sobrino, ni el de mi pareja, me voy a acordar yo de los santos. Pero si no me acordaba ni del colega, ni de cómo se llamaba, cómo coño me voy a saber, el santo de... Si yo me acuerdo del mío porque es el 1 de noviembre y me lo recuerda la gente la noche de antes que salen vestidas de monstruos y de buenorras del infierno. Si no, yo no me acordaría ni del mío. Yo soy muy despistado. Lo digo yo, soy muy despistado. Me acuerdo un año que fui al ITV, a pasar el ITV al coche y cuando era mi turno me dice el técnico, ¿qué quería? Y yo, pues pasar el ITV al coche. Y me dice, ¿qué coche? Y digo, hostia, que menio sin el coche. Digo, bueno, pues ya que estoy aquí, míreme el aceite, yo qué sé, por amortizar el viaje. Y para finalizar, permitidme que haga una defensa del Tierra Trágame como marca España. Y es que voy a daros un dato. La expresión vergüenza ajena en países angloparlantes se dice Spanish shame. Vergüenza española. Esto es verdad, ¿eh? Esto es verdad, lo podéis mirar donde queráis. No me lo estoy inventando. ¿Y qué queréis que os diga? Es que no les falta razón. Si han visto a Zapatero hablar inglés, o si han visto a Rajoy hablar castellano, o si han visto a Juan el de los chunguitos hablar simplemente, pues lo mismo habrán pasado un poquito de Spanish shame. Pero esto me lleva a una reflexión. Somos los reyes de la vergüenza ajena. Y eso tiene una cosa mala y otra cosa buena. La mala es que constantemente estamos haciendo el ridículo, y eso es una cosa muy nuestra. Pero que tú sientas vergüenza por algo que está haciendo el otro, es una señal de empatía. De que me pongo en tu lugar y lo paso hasta peor que el que se ha subido a la mesa en una boda con una corbata en la frente. Porque somos solidarios. Somos el país, por ejemplo, que más donaciones y más trasplantes realiza del mundo entero. Y creo que en eso tenemos que sacar un poquito de pecho, ¿no? Así que no tengáis miedo de ser como sois. Y si hacéis el ridículo, pensad que siempre habrá alguien a vuestro alrededor que lo esté pasando peor que tú por tu culpa. Y si el ridículo ya es espantoso y no tiene perdón de Dios, siempre nos quedará Abu Dhabi. Comienza la noche de... ¡Démonos prisa, no vaya a ser que se nos trague la tierra antes de empezar! ¡Arrancamos!